sí hola gente de youtube espero que estén muy bien aquí les traigo el capítulo 7 de planta de un blog survival y pues en el capítulo anterior cumplimos varios retos y pues en el capítulo de hoy vamos a especialmente a minar a picar y a completar el cómo se llaman la plataforma la plataforma es rápido lo que es enfadoso es picar la piedra porque nomás te la pasas fijando como para cuántos voy a ocupar de ahí unos tres estados vamos y pues les iba a contar que ya en el capítulo anterior estuvimos haciendo muchos retos y espero que en este capítulo también cumplamos muchos retos los secundarios los secundarios los que se van ocurriendo y que les hago mejor me puedo poner acá de este lado checo a ver si está grabando yo pensé que no que habrá para allá también esa es mi pregunta o para atrás o para allá o para acá que habrá habrá más plataformas o bloques yo digo que no pero algún día vamos a explorar para allá vamos 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 todo está quemando no 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 Vamos Ahí apareció un árbol Ah, también en el capitulo anterior hicimos el reto de los árboles Que es plantar varios Vamos a recoger todas las piedras Me faltan 50 Ahorita acabo rápido Vamos a hacer otro pico para no venir yo Más rápido para saber cuánto llevo Un pico de piedra de dura como para un stack Vamos a poner más rápido acá para que no se queme nada Y se pierda nada Rápido y furioso Vamos Si puedo Me falta la mitad No va a dar más Ay, no, 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 no 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 35 Vamos Vamos Me faltan 24 Vamos Vamos a cerrar todas las que están aquí Más rápido No, aguanta más Vamos Hoy va a ser casi todo el día de puro ¿Cómo se llaman? Picar ¿Cómo se llaman? Picar No ¿Cómo se llaman? No 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 Muy bien, no, 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 tú no, creeper, no, 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 oíte, muy bien, ven tu araña, no te quiero aquí en mi plataforma, y no me vayas a tumbar, plataforma, ay wey, ay wey, por fin se regeneran, el otro pack, me llegaron por la espalda los zombies, vamos a probar, vamos, no, no, no vamos para la mitad, vamos, vamos, ok, vamos a poner varias velitas aquí, 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 para que no se regenere, si está bien, pero no manches, ahorita no, no quiero que se regeneren, vamos a poner bien, bien iluminado, ahí wey, vamos, vamos a quitar este árbol, vamos a quitarlo, ok, vamos a quitar los árboles, ah, tengo que estar bien preparado, ok, vamos a quitarlo, recomendar, ok, 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 ya está, nada más vamos a replantar otra vez, vamos a quitar los árboles, vamos a quitar los árboles, ya con esto, bueno gente, aquí vamos a dejar este capítulo, ya le avanzamos también, me sacaron un susto, los zombies, pero ya se regeneraron, lo que yo también quería es otro reto también, otros retos, que se generen monstruos, y que más de primer monstruo algo así, y pues ya juntamos otro reto, pues ya nos vamos, nos vemos en el siguiente capítulo, y nos vemos, bye.